Baby, yo sé que te hablaron de mí Que tuviste que soy dura y que te dio pa' mí Papi, tú quieres que a ti yo te me mueva así Pero el amacate si te enamora de mí Que yo no estoy pa' compromiso Si tú quieres, perriamos duro hasta el piso Tú me agarras por el pelo liso Y cuídate que la bruja no te haga hechizo Que si tú quieres yo me quedo Pide lo que tú quieras que yo me atrevo Papi, yo no estoy en celo Esto no me pasa, lo hija más nos vemos Y tú me dices que tú estás pa' mí No te niego que también tú me gustaste a mí Pero yo no estoy en sentir Si una vez lo hicimos ya me olvido de ti Ya me di cuenta que te gusta Que cuando te beso tú te lo disfrutas Papi, contigo yo me pongo puta Pero si me celan yo me pongo bruta Y dale, vamos pa' mi casa Y si tú quieres prendemos en la terraza Conmigo ya sé que bien tú la pasas Pero enamorarse conmigo no pasa Y dale, no te olvides Te dije que la humildad me persigue Que mi corazón en mí no decide Vamos a hacer que esta vuelta bien termine Y no te me intimides Conmigo se aprende, tú lo decides Esto es pa' que nunca a ti se te olvide Ya deje el sentimiento, no te castigue Que si tú quieres yo me quedo Pide lo que tú quieras que yo me atrevo Papi, yo no estoy en celo Esto no me pasa, Luis, jamás nos vemos Y tú me dices que tú estás pa' mí No te niego que también tú me gustaste a mí Pero yo no estoy en sentir Si una vez lo hicimos ya me olvido de ti Que si tú quieres yo me quedo Pide lo que tú quieras que yo me atrevo Papi, yo no estoy en celo Esto no me pasa, Luis, jamás nos vemos Y tú me dices que tú estás pa' mí No te niego que también tú me gustaste a mí Pero yo no estoy en sentir Si una vez lo hicimos ya me olvido de ti Baby, yo sé que te hablaron de mí Que tú viste que soy dura y que te dio pa' mí Papi, tú quieres que a ti yo te me mueva así Pero la maca te sí te enamoras de mí Que yo no estoy pa' compromiso Si tú quieres perriamos duro hasta el piso Tú me agarras por el pelo liso Y cuídate que la bruja no te haga hechizo Bill Rose YM Free Producto perfecto Yo 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 Yo